Hola, por este día les quisiera presentar una de las últimas novedades que lanzamos desde Jare de Tral a las librerías en estos días. Política de los cuerpos de Laura Quintana es el primer libro que publicamos en nuestra colección Contrapunto. Laura Quintana es profesora de filosofía de la Universidad de los Andes de Bogotá. Ahí la conocí hace dos años y ahí hablamos por despermida de este libro. Nos presenta una interpretación sumamente interesante del pensamiento de Jacques Rancière, en concreto de su visión de los cuerpos políticos. Los cuerpos políticos son los grupos que forman un conjunto político o una sociedad. La autora mira sobre todo los grupos más débiles y se pregunta por qué les resulta tan difícil, casi imposible, salir de su situación. También se pregunta por qué precisamente para estos grupos resultan tan atractivas algunas ofertas políticas del capitalismo neoliberal, a pesar de que impidan precisamente a ellos la salida de su situación. Analiza desde este punto de vista la capacidad de los cuerpos de transformarse a sí mismos, condición para su emancipación. Lo hace desde América Latina, sobre todo mirando a Colombia, pero no se queda en este contexto. Es un enfoque interdisciplinario, diáloga con la sociología, la antropología, pero también con el arte moderno. Es un libro muy completo, muy profundo, que con toda la razón ganó el reconocimiento de la prestigiosa Fundación Alejandro Ángel Escobar de Bogotá en el 2019. El libro cuenta con un prólogo de Germán Cano, profesor de filosofía de Alcalá de Henares, y se dirige a interesados en Jacques Rancière, en filosofía política, en perspectivas y críticas del neoliberalismo, en las realidades sociopolíticas, pero también artísticas de América Latina, cada vez más relevantes para nosotros en Europa también. Gracias por escuchar. Espero mucho que en sus librerías hayan lectores también entrasados en este libro. Más información y los metadatos del libro se encuentran en la casetilla o en nuestra página web. Gracias por escuchar.